Que no sea pregunta de modelos Después del famoso tweet que estalló la bomba el día que estabas en la fiesta de Revista Gente 9 de diciembre ¿Cuándo se viene el próximo tweet bomba? ¿Es a las 13? No, no tengo fecha, no lo sé La verdad no lo sé Pero lo voy a contar en las redes ¿Pero en 20 días? ¿Puedes avisarnos antes? No, no, no ¿Qué va a pasar con el jugador? Arroba Ángel de Brito En Instagram ¿Qué va a pasar con nuestro grupo? El grupo lo voy a cerrar ahora No, Ángel, no ¿Qué te vas a ir? No hay más angelitas, no hay más LAM Un grupo social LAM Hagan otro grupo ¿Qué hago yo con esto? Así no lo has hecho Ángel, Ángel ¿Qué hago con esto? ¿Con LAM? Hasta la una lo podés decir Después se cancela para siempre En tu Instagram No va más No va más Janina está resensible Janina Uy, se le cortó y no se puede decidir Ahí va Pará, no, acá estoy Está de lesonar el teléfono Déjenme de llamar, coño Ponelo en modo avión ¿Qué dijo, coño? Coño Y si pongo modo avión se me van los datos André y tengo que estar conectada Todavía no entiendo internet No, no, ponelo que no salgan las notificaciones No, 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 no